Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese es odio. Con mi inocencia cuando insistes en el duelo acabarás arrastrado por el suelo. Nada más que mi presencia para conquistar tus miedos me impones la violencia, pesadilla de tus sueños. Tu esta noche tiene dueño. Si quieres tener un destino, aparta de mi camino. En el momento que esperabas una sombra tras la esquina, los nerviosos me reventaban una impaciencia infinita. ¿Quién regenta esta pocilga? No dejasteis opción. Dispuesto a ver el mundo arder. Sonido, desesperada. Te dirás a quien nada debe perder. Bienvenidos a la raza humana. Segundo asalto. Segundo asalto. Con mi lengua bien cargada, hoy eres tú quien clavas. Ser duro no es suficiente. Cuidado con lo que tramas. Ser con quien no deberías meterte. Yo quiero nada que me ofrecen veras de mi juego. No hubo opiniones que no interesan, pues son todos los culos. Todo el mundo tiene uno. Si quieres tener un destino. Si quieres tener un destino. Apártame mi camino. Dispuesto a ver el mundo arder. Solución, desesperada. Te verás a quien nada debe perder. Bienvenidos a la raza humana. ¡Vamos! ¡Alegra del día! ¡Vamos! ¡Alegra del día! ¡Alegra del día! ¡Meo Napalm, como alambre de espino! Es que aparea en las montañas un refugio en soledad, una única llamada de Kahneman Paz.